Por aquí, tiene que tener un amigo, recuérdenlo, no pueden vivir solos, que se sienta acompañado y es más alto, un pino. Otro más imponente y grande de este lado. Hacemos los mismos movimientos de la muñeca y el pincel al mismo tiempo. Tratamos de que se vea más natural y recuerden, no puede estar solo, necesita un compañero por aquí atrás. Y en esta esquina hace falta otro viviendo muy feliz. Otro más. Y listo, ya tenemos bastantes amigos. Sacamos el diablo al pincel, ahora tomaremos blanco titanio y azul. Estos destellos de luz muy tenues que se reflejan de la aurora boreal. No quiero tanta intensidad, quiero solo un poquito de luz tenue sin que mate la oscuridad. No queremos destruir lo que ya hicimos. En el otro amiguito, un poco más de reflejos. En el más grande también. Puede llevar más nieve, pero solo quiero destellos de luz. En el último y el más grande pondremos, sí, un poquito más de blanco titanio. Quédense para el siguiente episodio.